Estoy aquí, aún vivo, sangre mía, vivo en ti, hermano, vivo en ti, hijo mío, en ti vivo porque existes. Estoy aquí en las piedras, en las montañas de mi tierra, en los magueyes, en el volcán, en las cuevas, en el fuego. Estoy aquí, en este suelo, porque aquí están las huellas de mis pies descalzos, a pesar de las espinas, los cardos y la lumbre del sol. Por mi derecho a existir, vivo en ti, hermano, vivo, porque me niego a morir, estoy aquí, raza mía. Mi grito estará en la sangre del último indio de mi América querida, de México lindo, pero sobre todo de mi Baja California. No me niegues, hermano, no, no reniegues de mi sangre, porque tengo derecho a existir, estoy aquí, porque soy un cochimí. Porque soy un cochimí. Porque soy un cochimí.